hoy jueves no te pierdas nuestra super nota directamente desde el mundo quién sabe de qué país te la traemos con guadada y en nuestro pick express la chica bailarina y además no te pierdas nuestro resumen de noticias nuestras cápsulas estoy mucho más en el noticiero que te informa y te entretiene tu noticiero pica estamos aquí en el perrotón la quinta edición la perrotón 2015 se divide en tres etapas pequeño intermedio y grande este evento tiene como propósito unir a la familia y sobre todo destacar la importancia que tiene la mascota en la casa porque viene a ser parte de la familia por qué razón más que todo quisiste participar en esta competencia porque es saludable es un deporte que todo el mundo debe practicar y más aún los cachorros si bien es cierto tienen una vida corta pero necesitan más deporte que nosotros mismos qué es lo que le dirías a los chicos para que vengan a participar que vengan que los perritos se desestresan corriendo hola chico de napa como dicen mis compañeros de coincidencia gané este concurso con mi perro de correr aquí en la perrotón y todavía al lado de mi perro fue una experiencia muy bonita ya que se practica el deporte de una persona misma con las mascotas y también difundiendo lo que es el atletismo no pensé ganar la cosa que como mi perro es un poco más rápido y solamente yo me tuve que preparar más el año pasado también concurse llegué tercer puesto pero este año vinimos por el primer puesto y lo logramos señor bueno chicos de napa esto fue todo espero que les haya gustado y hasta la próxima bolivia se está preparando para la llegada de la tecnología 5g con esta velocidad se podrá descargar películas 3d en 6 segundos y los capos de telecomunicaciones en el ministerio de obras públicas se están preparando para que llegue a bolivia en los próximos tres años la idea es que nuestro país sea uno de los primeros de todo el mundo en lanzar esta tecnología para sus usuarios que que increíble que increíble El 2016 está queriendo ser el año más hot de la historia Y la cosa está que arde Porque el clima que registró la NASA en el mes de abril Fue un grado más caliente de lo que debería ser cualquier mes de abril Y esto es peligroso porque según los científicos Tendremos graves problemas si la temperatura aumenta Dos grados más allá de la temperatura normal Y ya van siete meses que el planeta está un grado más caliente de lo que debería Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca Entré en sexto de primaria Me he estado dedicando a la danza desde entonces Danza contemporánea, ballet, danza folclórica también, abocanto La danza contemporánea es lo que más me ha llamado la atención Porque es más libre, es una corriente donde puedes expresar más que todo tus sentimientos Dar una idea, expresar un mensaje Y con una idea puedes cambiar muchas cosas Me interesa mucho el arte, siempre me ha interesado Porque es la mejor manera que tengo de expresarme, de expresar mis sentimientos De relajarme y también de completarme como persona Como yo deben haber muchos jóvenes interesados en el arte Así que yo les digo sigan adelante porque el arte es lo mejor que hay ¡Chau Pica! Y esto fue Pica, programas inteligentes con adolescentes No te olvides vernos en el Face, en el YouTube y en www.pica.com.bo Chao Chao Awww Everybody let's go ¡Gracias!